Hola, soy Seúl Valleza o también pueden decirme Ted del Mundo Oscuro de Ted y voy a interpretar a Shoji en la película Mejiro Academia El Despertar de los Héroes que está próximo a estrenarse este octubre o noviembre del 2020 No se pierdan el proyecto en la página del Teen Spider ¡Supera el límite! ¡Plus Ultra!